Muy buenas, ¿cómo estamos hoy? Bueno, os comento, llevo como unos 11 minutos jugando y de repente se me ha parado, como no, la capturadora. Esa capturadora que tanto cariño que le tengo, sí, se me ha quedado parado. A ver, lo que hemos hecho hasta ahora, dentro del D6, antes de entrar en el D6, nada más bajar del tren, el tren ese que cogimos en el episodio anterior. Bueno, el tren lo que te hace es llevarte a una estación de trenes y ahí, nada más llegar, lo primero que tienes que hacer es descontaminarlo. Sí, tenía un gas tóxico y lo que tienes que hacer es subirte hasta arriba del todo y arrancar los motores del ventilador. Nada más arrancarlos, te bajan abajo y tienes que entrar en un portón grande, donde está el D6. Uno de nuestros compañeros empieza a investigar ahí en los ordenadores, pim pam, pim pam, pim pam. Y encuentra que de los cuatro misiles que hay, cuatro o tres misiles que hay, sí, cuatro. De los cuatro que hay, tres están destruidos o rotos. Bueno, el cuarto, tenemos que ir a, o sea, a punto de saber dónde está, se nos va la luz del generador. Sí, un generador de emergencia y tenemos que poner en marcha ahora el... el bueno. O sea, el... no es de emergencia, sino el otro, que no me sale ahora el nombre. Cago en la... Total, que nos han salido los hijos del apocalipsis y ahora vais a conocer que no son los hijos del apocalipsis. Bueno, nada más llegar aquí. Que esto ya los conozco yo, que ya los he visto. Mira, esos son los hijos del apocalipsis. Los asquerosos. A ver si uno explota, ¿Veis? Lo que hacen los hijos de las... Es que dan... dan asquete, tío. Dan asquete. Ay, ¿Cómo me paso yo esto, tío? Dan asquete. En serio. Si oís a los niños, si oís a los niños, si oís a los niños, es porque vivo encima de un parque. Y... claro. Es por la tarde, los niños van al parque. Tío, si te das un pelín de prisa, como te lo... Patólogo. Tío, si te das un pelín de prisa, en serio, te lo agradecería un montón, ¿eh? Fuh, 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 fuh. Estoy tocado, estoy tocado. Hermano, tío, por favor, darte un poco de prisa Por el amor de Dios, tío Venga ya Y sé la verdad Macho, tío, estás pisando, ¿eh? No, no, menos me he cargado una ¡Pues si os estoy dando! ¿Qué arma tienes? ¿Qué ruido me ha agradado ante tu arma, hijo? Me cago en la, macho A ver si te das un pelín de prisa, por favor ¡Qué tío se deja! ¡Hala! Dios mío, al final no me paso esta parte, en serio No, eso no, si al final sí que son los hijos del apocalipsis A ver si yendo yo corriendo hasta el sitio No, tengo que proteger a este Eso es, acá está ¡Cón, el pán del apocalipsis. No, no, eso no に najwię Hermano, date un poco de prisa, por favor Date un pelín de brío Es que se me queda ahí parado Es que, ¿cómo puede ser tan canelo? Es que, ¿cómo puede ser el diod más lento? Venga, dale, buena Dos, tres ¡Ostras! Ahora, seis balas Hermano, hermano, tío ¡Muévete! Hermano, colega Tío, ¿en serio? Parece que hoy has pisando huevo de codornices Si yo te comience, ¿te merece llevar ese arma? ¿En serio? Tío, llevamos ocho minutos para... Tres metros ¿Nada más? ¿En serio? Y es que me está mintiendo rabia ¿No ves que tu arma no les hace nada? No ves que tu arma para ellos es cosquillas Mucho, tío, 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 tío ¿Pero qué me estás comentando? Por favor ¿En serio, macho? ¿Dónde estás? Cámbiate de arma Esa no les hace nada No me estás hasta cabreando ¿En serio? ¿Por una explosión? ¿Por una explosión? No me dice ni que le proteja ni nada No meお願い ¿Por una explosión? No me dice ni que le proteja ni nada No me dice ni que le proteja ni Parece que se activan cuando pasamos por su lado Venga, parece que al final lo conseguimos, venga, vamos No, no Me está cabreando, eh El juego me está cabreando Encima me envío otra vez aquí Venga, que ya lo habíamos conseguido Porque ahora tu arma no le se afecta No entiendo ¿No te convence más usar otro arma? A ver, lo digo por... Por si acaso, eh ¿Pero qué? Dino, no se habían dicho que no se apagan las luces de emergencia No, 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 no que ganas de pasarme a este nivel que asco, los hijos, ah si, conseguimos más balas de este de la ametralladora Artyom, hijo mío, que no es para tanto, venga venga, dale, lo tienes con tú y el Nicola este, venga, vamos no, 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 no yo que te tengo, que vaciar el cargador encima o qué Dios venga, tío, en serio ay venga, vamos venga, y ese último de regalo, ¿por qué? dime ho, 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 ho aquí hay que echar de botiquín, pero vamos pero qué, si me echa el botiquín en serio, tío y es que el otro no dispara no, no, no no A ver si me recupero No, 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 no Mira, lo que voy a hacer es pararlo Y cuando me lo pase